¿Cuánto tiempo te tardarías en ver todo el universo cinematográfico de Marvel? La verdad es más de lo que piensas. Y es que si tienes un ratito libre así chiquito, puedes aventarte todas las películas de Marvel en una sola sentada. Y llévate un pañal para que ni el llamado de la naturaleza te interrumpa. Y es que para ver todas las películas, series y especiales de Marvel, te tardarías alrededor de 6.642 minutos. O lo que es lo mismo 111 horas. O lo que es lo mismo 4 días y medio. Facilísimo, ¿verdad? Sígueme para más.